Hola nuevamente, tu servidor cuántico. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante de las tarjetas de crédito. Es necesario que ustedes entiendan este concepto del ciclo de facturación. Ellos nos va a permitir hacer ciertas estrategias más adelante en diferente tipo de productos con respecto a las tarjetas de crédito. Todo ciclo de facturación consta de 30 días y la fecha de vencimiento del recibo son 25 días después de la fecha de cierre. Esto quiere decir que en total de un extremo a otro tenemos 54 días para poder pagar algo que hayamos comprado un día después de la fecha de facturación, la fecha de inicio. En esta gráfica por ejemplo para que el concepto quede claro, el 20 de noviembre inicia el ciclo, el día 21 compramos un zapato de 100 dólares, el ciclo cierra el 20 de diciembre, o sea de 20 a 20 y 30 días y el recibo recién vendría a pagarse el 14 de enero. Pagamos los 100 dólares del zapato, no pagamos nada de intereses, solo el desgravamen que oscila entre los 6 y los 10 soles en la mayoría de bancos y en total habrían transcurrido 54 días desde que tenemos el zapato y habríamos hecho el desembolso todavía 54 días después el 14 de enero y esto aplica para todo tipo de compras. ¿Qué quiere decir? Que todas las compras que hagamos entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre sí o sí se tienen que pagar el 14 de enero, si pagas la totalidad de lo que has consumido en ese periodo, no pagarás absolutamente nada de intereses. Bueno chicos si les ha parecido interesante esta información te invito a compartirla, suscríbete a nuestro canal de youtube, estaremos colgando vídeos muy interesantes y muy aplicativos y visita nuestra página web y síguenos en facebook. Hasta una nueva oportunidad tu servidor cuántico. Gracias. 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 Gracias.